Pues aquí con la novedad que Laura Bozzo subió una foto así en traje de baño, fue súper criticada, bueno ya saben de todos los insultos que se lleva Laura Bozzo, pero que creen dijo que se lo puso, que porque se ve bien y que esa foto va o video va para todas las mujeres envidiosas que le envidian y la critican y quisieran tener su cuerpo. Bueno también hay que tener mucha dignidad y mucha autoestima muy elevada porque sinceramente la mujer es fea, no es guapa, es fea, tiene un cuerpo, no tiene cuerpo bonito, tiene un cuerpo pues feyito, pero pues tiene una autoestima muy alta que dijo que todas la envidiaban y Maribel Guardia luego puso su comentario que es muy guapa, que hace mucho ejercicio, que ponte lo que tú quieras, que todo se te ve bien, también Maribel Guardia vea también para que se hace, si bien sabe que la señora pues no tiene buen cuerpo ni tampoco es bonita, pero en fin, así que ya saben Laura Bozzo les mando decir que envidiosas y que todas quieren tener su cuerpo, chequen el video. A todos les mando besos, abrazos, bendiciones, aquí la momia, aquí Munra, la momia Spears, amo mi cuerpo y saben que, nada me queda mal.